Atención, ahora podés llevar a la ciudad en tu celular. Búscala como Somos el Trébol en tu Play Store o App Store. Usarla es simple y fácil. El Trébol, gobierno de la ciudad. Gestión, Fernando Almada. Hay que hablar del patín de Trebolense en cuanto al logro, ¿no? Y yo creo que, bueno, no es casualidad, no es casualidad que hayamos sido fundadores, no es casualidad que se hayan dado todos los resultados que en estos años se dieron. Y, bueno, la verdad que primero agradecerle a Elvio como presidente de la asociación, a Carla como profe, Norma en la subcomisión, la verdad que estar hoy acá y también por todo lo que han hecho, lo que hacen por el patín. Ahora Elvio va a contar mucho mejor que las campañas incluso que tiene la asociación y lo que viene para este fin de semana. Pero, bueno, más que nada, sinceramente, ser anfitrión de esto muy contento y vuelvo a repetir, el agradecimiento a la subcomisión, todo lo que es las profe, las deportistas y fundamentalmente a Elvio que siempre que pudimos contar con él como asociación tuvimos ese respaldo. Así que, bienvenidos y los esperamos ya que aprovechar para el sábado empezar con esto que creo que va a ser algo muy importante. Yo hace 20 años que ya estoy en la asociación, pero hace 10 como presidente. En aquel momento, 2008, teníamos 20 clubes activos. Hoy estamos cerrando el año con 52 clubes activos. Así que, por el lado de la asociación, no mío propio, sino de toda la gente, estamos muy orgullosos. Algo se ha hecho bien, creo. Y, bueno, el día que me toque no estar, espero que lo sigan haciendo los que vienen. Contanos un poquito qué se viene para el fin de semana. ¿Hay un acto? Nosotros, nosotros, la asociación, todos los años cerramos el año, digamos, además de todos los torneos zonales, provinciales, nacionales, internacionales, sudamericanos, panamericanos, cerramos con el show de la asociación. Es darle participación a todo lo mejor que tenemos, hasta a los campeones del mundo, porque siempre tenemos la suerte de tener algún grupo campeón mundial, y a los clubes chicos o a los clubes medianos que traen un número al cierre del año. La asociación le da esa posibilidad. Mira, se hace, lo voy a explicar, por qué en Trevolense. Venimos haciéndolo en estadios. En estadios como San Jorge, en estadios como el año pasado en el Esportivo de las Parejas. Y este año me vengo a Trevolense, digamos, por solo hecho que me tocaba ir a San Jorge, pero San Jorge, por tema del Parque Nuevo, no lo tengo. Quería ir a San Jorge porque era fundador también como Trevolense. Pero también hay otras cositas que me vinieron bien de hacerlo en la ciudad del Trevol, porque los dos clubes, tanto El Expreso como Trevolense, son fundadores y son el único dos clubes que se mantienen en un pueblo con patín. Tenemos el caso de La Rosa, el caso de Casilda, el caso de otras ciudades, donde hay dos fundadores, pero hoy hay uno solo activo. Y acá en el Trevol se mantienen los dos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Darle participación al Trevol entero. El show por el estadio, por el gimnasio, por la capacidad, por lo que tenemos acá en Trevolense. El festival lo venimos a hacer acá, que comienza a las 3 de la tarde. Hacemos un receso a las 6 de la tarde, donde ahí sí premiamos, damos presente, vamos a cantar el himno como siempre y le dejamos libre toda la gente de la primera parte. ¿Por qué? Porque no nos entra toda la gente en Trevolense para tenerlo hasta el final. Entonces, cortamos, se van y seguimos con otros 25 números en la primera parte y 27 números en la segunda. De esa forma pudimos hacerlo en Trevolense. Además de eso, hacemos un acto protocolar que sí lo saqué de Trevolense y fui al Expreso como fundador. La primera reunión de la asociación hace 25 años atrás se hizo en el Expreso. Ahí, sí, me estás haciendo la seña. En la secretaría que tiene en Suterraña el Expreso, ahí se hizo la primera reunión y se fundó la asociación. Entonces, todo lo protocolar lo vamos a hacer en el gimnasio nuevo que tiene el Expreso a las 9 de la mañana. Están invitados, hacemos un desayuno, a las 10 hacemos el acto protocolar. El acto es decir, vamos a tener todas las personas fundadoras, los 12 clubes fundadores, vamos a tener dos nenas por clubes activos, que hoy son 52 clubes con su bandera. Vamos a tener los 70 profesores que tenemos hoy, ayudantes, profesores. Vamos a tener el Consejo Actual, los 52 delegados de, como norma que es de Trevolense, los 52 delegados que tienen hoy los 52 clubes. Los técnicos que empezaron hace 25 años atrás, también lo invitamos. Jueces actuales que fueron patinadores de la asociación y van a estar, digamos, tan invitados para recibir un presente también. Y nos tomamos, que fue muy difícil, buscar a todas las personas que en 25 años pasaron por el Consejo. Alrededor de 70 personas, algunos hay muertos, hay gente que no las pudimos, vamos a decir la verdad, no las pudimos ubicar, porque son por ahí de algunos clubes que en ese momento participaban, hoy no están activos, hay gente que no los conoce. Pero igual, están todos invitados, todos se van con un presente. Así que Maxi ya sabe, está invitado formalmente por mail, por whatsapp, yo se lo hice presente. Me reuní con el presidente de San Jorge también para que venga. Creemos que va a estar el intendente, creemos que va a estar la senadora. Y hay senadores, porque como comprendemos 7 departamentos, que algunos no van a llegar a las 10 de la mañana al acto, pero van a estar a las 6 de la tarde acá en el Estadio Trabulencia. Este fin de semana, después de lo que dijo Elvio y Maxi, se va a llevar a cabo el torneo zonal. Así que bueno, los esperamos a todos. Este año tuvimos la posibilidad de tener un podio nacional con el grupo de precisión. Así que bueno, van a estar esa noche bailando, junto con Cuarteto y otros grupos que vamos a presentar dentro del club. Bueno, ¿todo lo que se presenta es grupal o también hay exhibiciones individuales? Hay parte, hay dúos, hay individuales, campeones nacionales, hay grupos de precisión, de cuartetos y de show. Eso, la campaña se comenzó este año, por los 25 años también, y por ahí nos gustaría que lo vean y se sumen las otras disciplinas, que todo se puede. La campaña es Yo Limpio, Yo Puedo, es un ejemplo. Y, no es cierto, el ingreso de las entradas, cuando uno se le cobra, se le entrega una bolsita de residuos y un mensaje, no es cierto, para que lo lean. Y bueno, ahí comienza la campaña, que cada uno su residuo lo coloca en la bolsita y al retiro de ellos lo ponen en los recipientes que se encuentran o los containers que se encuentran en el estadio o donde sea. Es algo que la asociación ya lo viene haciendo durante todo el año, ¿no? Todo el año, y la verdad que es un ejemplo, la verdad que el otro día en el Esportivo Las Parejas se hizo un torneo de categoría de iniciales, fueron tres días, y cada día que nos retiramos la gente de limpieza agradecía la campaña que había realizado la asociación y el patín.